Belfegor es descrito como un fuerte demonio con aspecto atlético, de varios metros de altura, cuernos de carnero, orejas puntiagudas, de aspecto humano, que en vez de pies posee enormes patas de lobo. Mi nombre es Monserrat Cervantes y te doy la bienvenida a esta nueva cápsula, hoy hablaremos del demonio Belfegor, conocido como el Teniente del Infierno, así que ponte cómodo, apaga las luces, sube el volumen y acompáñame en esta cápsula. Belfegor, el Teniente del Infierno Belfegor es uno de los llamados Siete Príncipes del Infierno, él es el demonio de la pereza y todas sus manifestaciones, la desidia, el conformismo y la mediocridad, suele incitar a caminos fáciles y poco éticos. Es un Teniente del Infierno, mencionado varias veces en la Biblia, que había sido enviado a la Tierra en una misión del diablo. Al hacerlo, encontró una afinidad particular por París, Francia. Es un metamorfo que se deleita en usar esta habilidad para engañar a los mortales. Sus formas más comunes están centradas en su apariencia. Tomará la forma de una mujer hermosa, desnuda en toda su gloria, para seducir a aquellos que caerían en sus artimañas. También aparece como un demonio terrible, de carne fibrosa, grandes cuernos, dientes, uñas largas y afiladas. Su origen. Belfegor es uno de los muchos demonios con el atributo de Baal. Antes de que se le conociera como Belfegor, se le menciona en la Biblia como el patrón Moab en Asiria. Y fue uno de los dioses falsos por los que Moisés impulsó la pena de muerte por adorar. Como uno de los ángeles caídos, fue originalmente un miembro de la Orden de los Principados. Y después de su caída, se convirtió en una contraparte demoníaca de uno de los diez sefirotes que supervisan el árbol de la vida. Influencia actual. Belfegor es invocado por personas que desean encontrar fama y riqueza a través de la invención. A menudo con el menor esfuerzo posible. Estos deseos, como casi cualquier invocación demoníaca, están condenados al fracaso. Porque la verdadera misión de él es atraer a los perezosos al pecado de la pereza. Según ciertos demonólogos del siglo XVI, el poder de Belfegor se ampliaba en abril. Asimismo, otros demonólogos de aquella época han hablado de Belfegor como un demonio capaz de concebir riquezas a través de inventos. O descubrimientos que él implanta en las mentes de ciertos hombres. Ya en el Diccionario Infernal, una obra más reciente de la demonología publicada en 1863 por Colin de Plancy, se nos presentará el gobierno infernal dividido en cinco grupos. El primero, de príncipes y altas dignidades. El segundo, el de los llamados ministros de despacho. El tercero, el de embajadores. El cuarto, el de los encargados de impartir la justicia en el infierno. Y el quinto, el de los encargados de las distintas funciones dentro de la gran mansión llamada Casa de los Príncipes. Dentro de todas esas categorías, Belfegor se encuentra en el grupo de los embajadores y se encarga de representar a las fuerzas de la oscuridad en Francia. A Belfegor se le ha representado de dos formas diferentes. En la primera se le ha pintado como una mujer joven y bella. En la segunda, que es la forma en que supuestamente aparece cuando se le invoca. Se ha presentado como un demonio musculoso, de varios metros de altura. Con una barba larga, cuernos, pies de lobo y unas garras sucias y largas. Como nota final sobre Belfegor, cuenta cierta leyenda que Satanás, intrigado por los rumores que habían llegado a él y sus demonios sobre la existencia de la felicidad conyugal en la tierra, envió a Belfegor para que indague a profundidad si tal cosa existía. Belfegor, luego de pasar mucho tiempo investigando a los humanos, no solo llegó a la conclusión de que la felicidad conyugal era un mito, sino que, además, llegó a pensar que la naturaleza humana estaba plagada por una negatividad, tal que imposibilitaba que se diera la convivencia armónica. Esta historia se ha repetido en algunas obras de la literatura moderna temprana, razón por la cual Belfegor ha llegado a ser un símbolo de la misantropía, al representar la actitud de ausencia de fe en esa visión idílica de la naturaleza humana, que nos ha vendido el humanismo y que tanto profesan los filántropos, sujetos que, desde luego, serían lo contrario al misántropo Belfegor. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Compártelo con tus amigos. Déjame en los comentarios sobre qué otro tema te gustaría que habláramos. Nos vemos en la siguiente cápsula. Y que el terror te acompañe esta noche cuando duermas. ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal!